No, nada, entonces arrancamos con disney, disney, sensación consciente y desagradable de una respiración normal o simplemente falta de aire. La etiología, vamos a ver que es múltiple, puede ser por aumento de rendimientos ventilatorios, ¿no es cierto? Como por ejemplo, si volvemos a correr unas 10 cuadras, entonces evidentemente a la cuarta cuadra vamos a estar con las manos y totalmente disneytos, ¿no es cierto? Listo, ¿qué más? Estados de sepsis, ¿no es cierto? En los cuales las demandas metabólicas de nuestros organismos son mayores, entonces va a haber un estado de sepsis. Aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia de vía aérea, por ejemplo el ánimo mundial, ¿no es cierto? Aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón de la caja torácica, si tenemos que tener un problema de repente, al nivel del diáframo nos va a costar, puede ser una adecuada ventilación, ¿no es cierto? Detenido de la neuromuscular, también traería ahí, alteraciones psicológicas que modifican el umbral de posición consciente, un trastorno de ansiedad, el paciente que comienza a hiperventilar, ventilar, al momento, ventilar, y la calosis comienza a ventilar. Ahora me estoy sufriendo un poco de estirado, un poco de estirado, un poco de estirado, un poco de estirado, y con eso va a volver y regresar a ese dolor que está eliminando, ¿no? Listo, tiempo de volución. Nos va a importar si la alicia es aguda o si es crónica. Realmente eso nos va a dar el diagnóstico, ¿no es cierto? Si hablamos de una alicia aguda, podemos pensar en una persona que de repente sufrió una caída, de altura, que tiene una motora, la gente que estábamos conversando, comiendo un normal con los compañeros, y tiene una situación de guía aérea, ¿no es cierto? Alicia aguda también. ¿Listo? Dignas crónicas. Enfermedades como asma, el POC, anemia, obesidad, no tienen una adecuada ventilación, un derramio peorial. En fin, los pacientes van a decir que sí, sí, tengo un malestar para respirar, y hay un de mentales, ¿no? Me canso cuando también unas tres, cuatro cuadras, pero en esta última semana, yo, doctora, me voy a subir, al segundo piso, ya me siento cansada, llego agitada, ¿no? Tengo que sentarme, descansar un rato. Entonces quiere decir que este proceso crónico, pues sin embargo, hay algo en el cual lo está descompensando, y por eso viene ahora la emergencia. Pero que no se pase con el POC o con asma, que ahora se sobreinfecta, ¿no es cierto? Y por eso es justo la línea aumentada. Listo. Intensidad. ¿Cómo vamos a catalogar la emergencia? ¿Cuánto sabemos? Grado 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? 1, ¿viste al andar muy rápido o al subir una puesta poco pronunciada? Esa es una pregunta de salvo. 2, incapacidad de andar al mismo paso que otra persona de la 10 y la edad. 3, viste que obtiga a parar, perdón, antes de los 100 metros, o sea, una cuadra, ¿no es cierto? a pesar de caminar a su paso y entre el ritmo llano. Y cuatro, viene a realizar mínimos esfuerzos en la actividad diaria, como vestirse o bien bien al paciente salir de su vestido. Y el reposo, solo al vestirse, puede desistir. ¿Qué es lo más básico de nosotros? Dile a los esfuerzos leves, moderados y grandes esfuerzos. Entiéndase bien. Dile a grandes esfuerzos, ¿qué quiere decir? Sería catalogado dentro de, ¿qué número? Uno, dos, tres o cuatro. Dile a grandes esfuerzos. ¿Ah? Cero o uno, ¿no? ¿No es cierto? Ya, listo. A moderados esfuerzos, tres, ¿no es cierto? Y a leves esfuerzos, cuatro. ¿Listo? Entonces, así le dirán con números, es un número normal, un número como, este, unos tres, o sea, o de días, leves, moderados o grandes, o confundas. ¿Listo? Siguiente. Terminología tecnológica relacionada con la misión. Taquimia, aumento de la secuencia respiratoria, infermia, aumento de la profundidad respiratoria, polimia, respiración rápida y poco profunda. ¿Qué más, amigos? Ordonea, inicia para los físicos nocturnos, luego confundimos. Ordonea, ¿qué es? La intolerancia al de público, ¿no es cierto? El paciente se recuesta, dura solo unos minutos recostado, y la medicina se exacerba. Por lo tanto, de inmediato, el combustible incorporado se pide ayuda para que lo sienta. No quiere echarse. Es más, paciente cardíaco, paciente renal, en la parte de la oposición pulmonar, piden para dormir, colocarse tres, cuatro, más, y duermen tenis sentados. ¿Listo? Entonces, habrá que preguntar siempre, los pacientes, ¿usted duerme mal, echado completamente, o se pone varias almohadas? ¿Va a hacer cuenta que? Los pacientes van a decir, ah, sí, tres, cuatro almohadas. ¿Ya? Listo. Dile para el sistema nocturno, cuadro súbito, que ocurre dos a cuatro horas después de conciliar el sueño, con el respaldo, con el tos, y se alivia rápidamente al cambio de posición o intercesión. ¿Ya? Entonces, la diferencia que viene, ¿cierto? El otro es en dos minutos y el otro es horas después. ¿Listo? Pero aquí está el santo, ¿qué? Ya. Más que menos, la tibia en la línea aparece en posiciones de pie y, sin embargo, alivia con el decúbito. Hay diferencia de la tibia en un llanto de barreatos. Pero con nea en la línea que se manifiesta en el decúbito bilateral, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablábamos de los errores de programas, el hecho de los lados sanos, que queda expuesto del lado del terreno, obviamente va a tener mayor desilusión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada, chicos? Miren, nada. Ya, no está ahí. Cenosis. ¿Listo? ¿Qué era la cenosis? Era con la acción azulada de los pies que se producen cuando la hemoglobina reducida es mayor al 5. ¿Verdad? Vemos el imagen bastante claro. ¿Dónde vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar la cenosis? ¿No es cierto? Labios, ¿no es cierto? Alas de nariz, manos, dedos, ¿no es cierto? Pabellones o musculares. Pero en los labios es bastante fácil lo podamos notar. Listo. Puede ser el retipo central por una causa pulmonar, por una causa cardíaca, por alteraciones de la gente de la fluvina. Pueden ser peniféricas, peniféricas generalizadas, musculares cardíacas, localizadas, por ejemplo, en el caso de una trombosis de gruesa profunda o destrucción arterial de repente. Y senosis mixta en una cara de plantilla de repente. ¿Listo? Más de tiempo a los mecanismos. Semedología, lo que hemos buscado, ¿dónde vamos a ir a hacer la cenosis? Localización. Un cuadro final para resumir. Localización, intensidad informal de presentación. Organización. Sentado, usamos piel y mojosa, periférica, usamos extremidades. ¿Cómo podrían notar ustedes la diferencia entre una exclusión venosa y una arterial? que para substruye una arteria en el miembro inferior. ¿Cómo creen que sería el pie? ¿Cuál es el pie? Pálida. ¿Qué más? Fría. Fría, ¿cierto? De repente al inicio sea pálida, luego va a ser equimótica y finalmente cianótica, ¿no es cierto? Listo. ¿Y si es una solución venosa? No. Hay edema. Hay edema, hay edema, no es cierto, hay edema, hay calor, dolor y aumento de tu humus. Es muy evidente la diferencia entre un proceso arterial que nos simplemente con poner la mano como está helado y nos está caliente. ¿Listo? Intensidad. Puede ser una cianosis leve, apenas perceptible, moderada, semillas centrales y mucosas y severa generalidad. Forma de presentación puede ser súbita, suponiendo lo que hemos dicho, de todo o de todas y en fases también, o gradual si es un paciente con una apropatía crónica de repente o un problema pulmonar de larga de arco, ¿no? Incluso, si lo puedan en cosas anteriores, vamos a ver los dedos en peligro de tambor, ¿no es cierto? Pacientes con problemas pulmonares crónicos o acropatía con las uñas dobladas en luna de reloj. Listo. Factor desencadenante para que se produce acertosis, tos, llanto, fármacos, atenuantes, reposo, con dos medias en casa, con una cerdotilía de su problema cardíaco, con vomitantes, estalera, tos, hemotisis, equimosis. ¿Alguna pregunta de psionosis? No, nada. Listo. Vamos, cedemos. El edema es el amuestro de volumen que se aprecia en los sentidos blandos del organismo. El edema generalizado se observa por el acúmulo de víctima intersticial sobrepasa el 8% del peso por hora. Y vamos a recordar la ley de Sarno, ¿no es cierto? En el cual nos apaga el equilibrio de las funciones psionistáticas y oncóticas. ¿Quién da la presión oncótica? Las proteínas de fúmina, ¿no es cierto? Por lo tanto, si el paciente tiene una fúmina bajo, ¿qué va a pasar? La presión oncótica va a ser disminuida, la presión hidrostática y la puede haber extravasación de líquidos. Listo, en la parte de abajo vemos factor 1, 2, 3 y 4. Factor 1, presión nerviosa aumentada, factor 2, disminución de la presión de la plástica plástica, en el caso de un vasito de los nutrios, por ejemplo, el fúlico de un enero. Factor 3, permeabilidad capilar excesiva, por ejemplo, alguna lesión tisular que haya causado el edema en la piel, una picadura, una reacción alérgica, ¿no es cierto? Ya que la piel esté dematizada, enfermactosa, de repente, y puede haber también esa vacación pilar. ¿no? Y finalmente, factor 4, más del enero genital, una obstrucción. Algunos ejemplos, patologías, y los factores con los cuales se produce el edema, ¿ya? El grado lo lee. Caracteridades biológicas, el edema, distribución corporal, el edema es simétrico o es localizado, ¿no es cierto? Y comenzamos con este ejemplo de una thrombosis periférica, ¿no es cierto? Venosa, va a ser localizada, ¿no es cierto? Un paciente cardíaco o de una salga con un edema generalizado, ¿no es cierto? Todo el organismo ha predominado en las zonas de declive, ¿no es cierto? Vamos a poner en los inferiores, seguimos subiendo, de repente, el nivel costal, también. Listo. Color rojo, blanco, azulado puede ser el edema. Temperatura, puede ser caliente, puede ser frío, también nos dirá si esto es agudo o es crónico. A respecto de la piel, lo pasábamos haciendo hoy con mis compañeros, para decirle que como está, el mes, la están cruzando con edema, seguros inferiores, con el cardíaco, porque es renal, porque es irrótico, de repente, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve la piel? Es una piel ya desgazada, ¿no? De tanta vez que se ha desgazado, regresado, de dicha, y de dicha, entonces, hipergatósica, puede cambiar su coloración, incluso, ¿no? A diferencia de un edema agudo, en el cual la piel está lisa, brillante, y solo verla, no es autodolor. ¿Verdad? Listo. Consistencia del dolor, entonces, para la piel de la terapia, consistencia, puede ser un edema duro o un edema blanco. río de la aparición de magnitud, puede ser el edema matrimonial, nocturno o periódico. Por ejemplo, un cardiópata tendrá edema a predominio despertino o periódico. V despertino. Desatado, ¿no es cierto? Con V, V despertino. ¿Por qué? Descansa, baja todos los edemas, en el día, comienza a andar, ¿no es cierto? Y comienza a desmatizar. Hay diferentes pacientes renales que ya amanecen con edema, incluso un edema facial. ¿Listo? Pregunta de esa bebés. Vinculación con movimientos oposiciones, postulación, estación colombiana, piedra, la parte puede generar los edema y eso puede ser localizado. Asociación con algún evento externo, medicación, alimentación, picadura, en fin. Algunos medicamentos salen de producción de edema, por ejemplo, la luz divina. Deja, fomea o gole, ¿no es cierto? Y pueden ver ahí en la imagen que uno presiona por el pecho del dedo, ¿no es cierto? Obviamente no vamos a presionar en lugares donde hay más tejido aliposo, ¿no es cierto? Tiene que ser cerca a una región que le da menos tejido aliposo, ¿no es cierto? Presionamos y vemos que deja un hueco, está hundido, ¿no es cierto? Entonces haremos la realización de ovea una cruz, dos cruces, o tres cruces, según como quede la marca de nuestro dedo, ¿no es cierto? Hasta una descripción que no hace que sale exacto, ¿no? Ya con el tiempo ustedes, la experiencia que tengan en los casos que vayamos viendo, van a poder ustedes describir a sus entrevistas si esto es dos cruces, tres cruces o cuatro cruces incluso, ¿listo? Pero si hay episodios, ¿no es cierto? En que la piel se al top produce como una piel naranja, sin necesidad de presionar simplemente ves que las abuelas se empiezan empujadas a la piel sin tomar y la frente nada más y comienzan a trabajar por aquí. Listo, el edema simétrico y el edema simétrico los ejemplos que ya habíamos conversado. Fotografías, ¿no es cierto? En la imagen del cuadro superior derecho o izquierdo como para ustedes vemos un edema facial, ¿no es cierto? Bipantebral característico de un paciente renal ¿no? Un paciente también hipotiroidea y el de abajo es un edema en sus claves probablemente poros, solución de la presa fundada con problema ombológico de la cama. Edema cardíaco algunas características que son el edema cardíaco el edema renal y el de nosotros. Edema cardíaco la característica es simétrico ascendente frío indolor y de consistencia blanca pregunta de examen ¿listo? ¿qué más vamos a buscar? Fases iniciales de ovulación ¿no? como he dicho se despierta su pelepa se termina el día el hematizado Edema renal característica se localizan los mejillos los lazos párpados solitares espálidos blando frío y dolor con prolongada resistencia en el síndrome de subea pacientes despiertan ya de renalizar lo preguntan el sábado los siguientes ejemplos un edema hepático con disapensión portada ¿a predomino de qué? a síntesis ¿cierto? a nivel abdominal que tiene miembros exteriores edema cadencial en un paciente cólico es un edema generalizado difícil realmente de manejar los otros conguréticos pueden manejarlo pero sin embargo un edema en un paciente cirrótico o de nutrición generalizada o de nutrición es difícil de manejar ¿ya? al usar algún normal hemograma el edema el edema de gineurótico un suco un propósito con una cintura es algo que le dio al eje a predominio móvilamente de fase y el nivel de la eje el edema en la foto que veíamos en el subió era con el polioidismo linfedema muchas veces lo vemos en el contrario a un proceso de un ocológico de predominio de números inferiores listo ¿alguna pregunta? nada nada seguro tan hay un ruido raro me parece a ver listo ¿cómo vamos a escuchar? ya no se me dice ya listo intericia ¿qué es lo que digo? era con relación amarilleta de la piel y mucosa con aumento de la concentración de la glucurina y sal ¿cuánto es el valor necesario para que nosotros podamos ver intericia mayor a 2 miligramos por decilitros de ese que es el intericia el interno ¿ya? por debajo de 2 que nosotros no vamos a poder rotar ¿ya? pero si está por encima de 2 sí va a estar tanto en escleras como también en mucosas ¿sí? listo puede ser su redomina de bilirubina indirecta o no conjugada y dentro de ellas tenemos la excepción de unos casos ¿no? prehepáticas o hepáticas o simplemente un cuadro de hemólisis ¿cierto? con predominio de bilirubina directa o conjugada a la cabeza que uno va a decir que eso nos viene un problema de obstrucción midial ¿listo? anamnesis edad y sexo ¿nos va a interesar el interismo en el caso de la intericia la edad? sí porque siempre hay que ser un interés a una persona adulto mayor con intericia sin mayor sintomatología le duele a veces un poquitín de pepón de pepecho pero algo leve nada más lo que sí me da mal la tensión es que en los últimos meses he estado mirando como descargada haciendo un niño ¿no? y ahora que los caminos me dicen que me son usando los amarillos siempre tengo notado hoy que estoy ameditando nosotros pensamos mal probablemente sea un problema de neoplán como debería lidiar en cambio la persona joven que haga un día pesa de caído adinamia impurecia de repente un par de vómitos su febril y de pronto lo ven que al día siguiente viene el día lo primero que se metería en la cabeza es una enfermedad infecciosa ¿no? es una enfermedad entonces la edad si nos la interesa ¿listo? ahí les pongo algunos ejemplos de lo que vamos a pasar forma de comienzo puede ser brusca ¿no es cierto? de un proceso infeccioso viral secundaria drogas tal vez ¿no? y lenta e insidiosa en una neopláce el ejemplo que también digamos presencia de fiebre igual nos puede indicar un proceso infeccioso pero ojo que también puede ser un par de neoplásico si hay dolor a dominar pues pensamos en una obstrucción virial de repente el paciente me da así y me da así en nuestro pie como medio hay un par de un par de me pregunté los chacrones y me doy un ruto me tocaron el sobre aquí y me dijeron que vendría el álcool en la bicicleta me dijeron que le debía operar pero lo daba que no le debía operar y ya pasó nada ah me pedí el barco y ahora pino que le digo cuando lo disipé entonces lo más sencillo de pensar es que la verdad que me pusieron los álcool micro y a veces la discusión de la tía vía listo Rurito pacientes crónicos de los medicamentos cirróticos todos los